Una serie nueva que lleva poquito tiempo De nada, para todos vosotros mentíos Me dio la necesidad De hacerme creer Que se encontraron de hombres incapaces de ver Tus miedos Y tus temores Que mis caricias sabían de ti Una nueva mujer Y tengo que darme lo bueno Y no te seré Y bailar con tantas estrellas Como me compré De noche Que me dedicaba Todos los besos mejores que yo Que supieras ser Mentiraba Cuando tú no decías Que en realidad Lo que no decías Lo que no decías Que no decías Que no decías Y siempre yo me explicaba Todas las cosas del mundo que tú quisieras saber A veces te cuentan que dices que siempre seré Alguien que te amo como nadie lo sabe y me hace Y pienso que qué te vale Si no te quedas que me entreguí Yo me voy a vivir Y un día canto tu felicidad Señora, el momento que te haría pasando en la vida Me voy a vivir cuando me aseguraba Que siempre estaría contigo en mi lugar Solo tú, solo tú Mentira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!